Bueno Zack, vamos a ver que pantalla hemos desbloqueado Mira, 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 mira ¿Qué estás haciendo? Soy un demonio ¡Oh! ¡Qué cosita! Tengo sumeradito y todo Bueno, ya vale, ¿no? ¡Y tu pelo! ¡Tu pelo! Mi pelo, mi pelo Mira aquí ¿Aquí? Mírate Ahora te voy a la pistola Hola chicos, soy Leven Y hoy os traigo el primer vídeo de Sniper Clips Y no estoy sola, estoy aquí con Sag, saludos a Sag Hola chicos Y bueno Sag, ¿estás preparado? Sí Lo que pasa chicos es que todavía no hemos jugado No hemos probado el juego, entonces lo sabemos que no vamos a encontrar Sabemos que es súper mono Ya de momento es súper mono la interfaz ¿Qué te parece? Nos encanta, el diseño está guay Yo no he visto el trailer de este juego Yo he visto pero tampoco lo entiendo muy bien Pero bueno chicos, no vamos a contar nada Vamos a ir viendo de qué se trata Y venga Sag, vamos allá Vamos a dejarnos llevar por la corriente Vale, dos jugadores Uy, fíjate Súper mono Hay cerdos, hay cerditos Sujeta el Joy-Con como se indica Y dale a cualquier botón El Joy-Con, el mini Joy-Con Tu Joy-Con y yo, mi Joy-Con Ah, mini Joy-Con, sí, sí, son chiquititos Vale, uy por favor Le han salido patitas Y el mío tiene las patas hacia adentro Bueno chicos, para que sepáis Yo soy la fichita rosa Esta de aquí Y Sag es ese que está allí al lado Véalo ¿Qué haces? Es caruca Ay, me pongo de puntillas Y si me agacho Son súper Gumball, eh Es Ay, fíjate Cuando nos cruzamos Qué gracioso Bueno, a ver que aquí no estamos leyendo nada Usa el stick para moverte Rellena la silueta y detente Vale Sag, pues creo que tenemos que ponernos Aquí Vengo como baila, vengo como baila Sag Anda Sag, ven aquí Complétame Mi gana sexy Pero supongo que es esto, ¿no? Sí ¡Bien! Muy bien, hemos pasado la primera parte del tutorial Vale, ya la seguimos Y nos dicen que nos podemos poner de puntillas Así Tal que así Ponte de puntillas, Sag Muy bien No, no, pero yo Y ahora camina Yo hago este lado, ¿no? Pero bueno, enséñales a los chicos Cómo se hace Te pones puntillas y caminas Y ahora nos agachamos y caminamos Pierna de jirafa Pero no Así, así Vale, entonces ¿Podemos hacer cada uno uno? Sí, sí, sí Yo hago el de aquí No, no, para el otro lado Yo hago el de allí Venga, va Yo tengo que agacharme y tú te pones de puntillas Yo más alto que tú ¡Complezado! Bueno, de momento No es difícil el tutorial Pulsa el botón de la derecha Para recortar un personaje Con otro ¿Dónde ambos? ¿Le has dado el botón? ¿Eh? ¿Le has dado el botón? Ay, sí Vale, pues nada Esperemos que Pulsa el botón de la derecha Para recortar un personaje Con otro ¿Dónde? Vale, creo que es esto Mira, mira, mira Me acerca a ti, ¿vale? Mira, mira, mira Sí Bueno, ponte aquí, ven aquí Ven aquí Voy para allá Vale, ponte bien Ponte ahí, ¿vale? Y yo hago así ahora ¡Ay, me recortas! ¡Ay, aquí me quedo! Espera, ahora tú tienes que hacer lo mismo conmigo Ah, vale, voy para allá Ahora A ver, a ver Recórtame Ahí, ahí Recórtame entero ¿Te va bien por aquí? No, no No, por aquí Así ¡Qué chulo! Y ahora ¡Mírate! ¡Oye, qué sexy! Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Somos jotas Mantén pulsado de la izquierda Para recomponer a ambos personajes ¡Qué gracioso! ¡Ay, Sash! ¿Quieres hacer un corazoncito? Sí, claro ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Vamos, vamos ¿Quieres hacerlo? Pulsa SL y SR para hacer girar al personaje ¡Ay, Dios mío, Sash! ¿Cómo lo haces? ¡Dios mío! ¡Giro por ti! ¡Giro por ti! ¡Por ti me giro! A ver, a ver, a ver Vale, vamos a ver A ver ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? No, aún no ¿Aún no? ¿Un poquito más? Ahí Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y yo ¡Uy, me he pasado! Me he pasado, ¿eh? Un poquito más No, no, para otro lado ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Ah, claro! Que están los dos botones ¡Ey! ¿Se puso un corazon? ¡Qué bonito! Pulsa el botón de abajo Para saltar y empujar la goma del lápiz Espérate que yo quiero volver a hacer ¿Te has subido encima mío? Claro ¿Y a mí? ¡Qué salto, eh! Mira Casi, casi Casi, casi ¡Ah! Mira ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gracioso, por favor! ¡Colaborad y podréis con todo! ¿Estás listosa? ¿Estás listo? ¿Lo hemos pasado todo ya? Sí Espero que os haya gustado, chicos ¡Cuaderno travieso! ¡Eso es un conejito! Con este cuaderno no te aburrirás ¿Estás listo? Es muy mono, eh Mira Es súper mono, por favor Es muy, muy kawaii todo ¡Uy! ¡Oh! ¡Se movía! Sí, podías moverlo Vale, vamos con rellenar la silueta Veo que hay diferentes pruebas Ay, por favor Me encanta Me encanta el menú de carga Me encanta todo ¡Ah, recortar! Vale ¿Eso es tiempo? ¡Tenemos tiempo! Vale, vamos a ver No, no, no Es el porcentaje de... Espera, espera Un segundo, ¿vale? Es así Vale Pero tenemos que recortarnos Te tengo que cortar Vale, vale, vale Espera, espera, espera ¿Qué? Espera, espera, espera Sí, yo te recorto Sí, pero gírate Colócate Pero gírate Sí, vale, no te preocupes Yo controlo Ahí Vale, así Me agacho Y... Cortame entero Entero, ¿no? Así Cortado Y... Vale Córtame Y yo ahora voy así Y hago... Agáchate Me encanta Para cortar Venga, venga Un poquito más Ahí Un poquito a la derecha Me corta un poco esto Ahí Córtame, cortame Un poquito Un poquito Me entra la risa Y ahora me giro, me giro, me giro Un poquito a la izquierda ¿Vale? Así Así ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Somos un pájaro No sabía yo que era para hacer dibujos Ay, por favor Muy bien Hemos superado la primera prueba Perfecto Y vamos al... ¿Estás listo para el béisbol cesto? Perfecto Con esa carita de bola Ay, por favor ¿Quién no está listo? Uy, a recortar ¿Qué tenemos que recortar? Ah, tenemos que darle al lápiz ¡Ah! Ven, ven, ven No, 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 no Ay, Dios mío Espera ¿Me deje pasar? Vamos Vamos, estoy A dos a la vez Vamos No, no, no ¿Cómo que no, no, no? Vamos, pérdida Vamos, vamos, vamos No Ahí A ver Y si saltamos Corre, corre ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! A ver, te la paso Venga, vamos Vale, vale, vale ¡Ay, no! ¿Cómo le ven? ¿Por qué? Déjame, ponte tú Déjame Ah, parece ser que no perdemos No, no, no Es porque no se puede levantar ya Para golpearla ya, ¿no? ¡Oh! ¡Te he cortado! ¡Te he cortado! Ven, por favor ¡Ay, mira, mira! Si la recibimos Está un toalla arriba A ver, a lo mejor podemos moverla ¿Cómo se saltaba? Ah, puede ser, puede ser Si que la coges Y tú te muevas Vale Espérate Te tengo Ahora Me has cortado Me has cortado el rollo, Sag Toma ¿Así no entra? Así no entra, dice A ver, ponte encima mía ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? ¿Qué botonera? ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo, yo, yo Yo me la he llevado Yo me la he llevado Yo voy Me has cortado entero Te parece bonito Lucha Muy bien ¿Qué tenemos ahí? ¿Bola de pelo? ¿Es un hamster? Oh, por favor Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer con él? Ah, recortar Vale Ah, tenemos que hacer una rampa Oh, nos perdemos Vale, vale, vale Espérate A ver Oh, qué bueno A ver, el tema es Hacer una rampita aquí ¿Estás seguro? Sí Entonces tú gírate un poquito Y ves cortándome Ah, yo te entiendo Vale, vale Así, así, muy bien Y ahora me cortas La parte de arriba después La pilla la vete arriba Y cortame la parte de arriba Ahí voy, ahí voy Vale Yo creo que ya está ¿Estás listo? Dale Voy, ¿eh? ¿Estás listo? Sí Vamos, Rélica Toma 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 Muy bien, muy bien Llegamos tres ya Vale, bombilla luciérnaga Dale a la bombilla luciérnaga Vamos a darle A recortar Vale, ¿qué tenemos que hacer? No lo sé ¿Temos que llevarla hasta la lámpara? Creo que sí No lo sé, de momento está yendo ¡No! ¡No! ¿No qué? Que se ha ido abajo ¿Qué hacemos? Deja que suba A ver Ahí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué te peino, eh! ¡Qué te corto, eh! ¡Qué te peino! ¡Ah! ¡Pero qué me estás contando! Ya que eres malvado Sabes que, Zach, nos queda Uno solamente para desbloquear el siguiente reto Es muy fácil, somos los amos, ¿eh? ¿Somos los amos? Vamos con corte a medida Vamos allá Tomo los cañones Vale ¿Qué me vas a disparar? Tengo que recortar aquí Te voy a hacer yo sola Vale, vale, muy bien ¿Y ahora? No, 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 ¿qué haces? ¿Cómo que no? No, 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 gírate, gírate ¿Qué quieres que me gire? Espérate, ya voy yo ¿Así? No, 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 espérate Vale, déjame a mí Y ahora, siéntate encima de mí ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale ¿Así seguro? Sí, corta Y a los lados ¡Ey! ¡Oh! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! ¡Uy, uy! Por favor, qué mono es ¿Y si apretó aquí? Ahí no podemos apretarle, ¿no? ¿Cómo que no? Vale ¡Oh! ¡Ah, se reinicia! ¡Wow! Pero bueno, bien hecho, ¿no? Toma Ven aquí Toma ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Uy, déjame en paz! ¡Déjame! ¡No! ¡No, yo tengo una! ¡Déjame! ¡No! Bueno, Zack, vamos a ver qué pantalla hemos desbloqueado Mira, 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 mira ¿Qué estás haciendo? Soy un demonio ¡Oh! ¡Qué cosita! Tengo sombrerita y todo Bueno, ya vale, ¿no? ¡Y tu pelo! ¡Tu pelo! Mi pelo, mi pelo Ven aquí ¡Aquí! Mírate Ahora tengo una pistola ¡Ah, sí, es una pistola! Chicos, es una pistola Sí, claro, lo que tú quieras Y ahora que eres ¡Oh! ¿Qué hemos desbloqueado? Uno nuevo hiciera un boss o algo así ¡Huevo al nido! Bueno, Zack, ¿qué te ha parecido el juego? Muy, muy, muy divertido ¿Te ha gustado? ¡Guau! Las ilustraciones y los diseños están geniales Es súper bonito el juego Y la verdad es que es muy divertido Da mucho juego ¿Un juego? Juego, da mucho juego ¡Que da mucho juego! ¡Cómo no lo he visto venir! Bueno, chicos, pues a nosotros nos ha gustado mucho ¿No te da un poco de corte? Sí que me das corte, sí Bueno, chicos, pues a nosotros nos ha gustado mucho Eso nos gustaría seguir jugando No sé si a vosotros os gustaría seguir viendo Más vídeos de Sniper Clips en el canal Dadle like al vídeo Y dejádmelo abajo en la caja de comentarios Un like Un like para Sniper Clips Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Si os ha gustado, manita arriba Y si queréis seguir viendo más vídeos de Sniper Clips Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Adiós 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 Adiós